Aunque nos separa siempre, en que ser de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 qué bonita es esta vida Aunque nos separa siempre, sin amigos, con vivientes, con vidas A la muerte, con ron, plata y orgullida Siempre con una bolquita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Qué pasó? Brindemos por la vida El rico y don maruano Una, 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 una ¡Vamos! Vengo a escuchar la paz de mi vida Y me salto de aquel amigo que se fue Se mire bien bien la guía de la brilla de aquí Y no toques de la vaña Cuando no beso mujer Sí que el tiempo lleva brisa pa' ahorrarte de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces me la tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos pida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Porque no se para siempre, es un amigo convivente Subir hasta la muerte, corro plata y la joyita A un finito, a un finito Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Porque no se para siempre, es un amigo convivente Subir hasta la muerte, es un amigo convivente Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Porque no se para siempre, es un amigo convivente Es un amigo convivente Con agua corriente, roplana, flor de caña, la joyita, el cajinazo Subir hasta la muerte, es un amigo convivente Y una pernita Subir hasta la muerte, es un amigo convivente Y una pernita Subir hasta la muerte, es un amigo convivente Subir hasta la muerte, es un amigo convivente